La primera fotografía de los actores Antonio Hopkins y Jonathan Pryce caracterizados como los papas Benedictus Villafrancisco, en ese orden, fue revelada este martes por una plataforma de streaming. Dirigido por Fernando Meirelles, el filme Los dos papas, que participará en el Festival Internacional de Toronto 2019, es un relato íntimo de una de las transiciones de poder más dramáticas de los últimos siglos. Recuperar fieles. En 2012, frustrado por el rumbo que tomó la Iglesia Católica y en desacuerdo con algunas decisiones, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, interpretado por Pryce, le pidió permiso a Benedictus Villafrancisco para retirarse momentáneamente. La fotografía publicada muestra a ambos actores ataviados con vestimentas clericales. Inspirada en hechos reales, la cinta contará desde que Joseph Ratzinger se convirtió en papa hasta su renuncia al ministerio papal, así como la elección de Jorge Mario Bergoglio, el primer latinoamericano en ocupar el cargo de sumo pontífice, tífice.